Innovando llega a mensajería Telecoyote a Barranca Bermeja con una aplicación para descargar en el celular, desde la cual, facilitando las necesidades de los usuarios y adquisando sus servicios, ahora podrán realizar los pedidos de sus domicilios de acuerdo a su requerimiento. Las garantías del tiempo de entrega son muy, muy buenas, totalmente buenas, como si usted llamara al número telefónico y estamos intentando para mejorar el tiempo de entrega. Gente de Barranca Bermeja, aprovechemos, llegó la aplicación mensajería Telecoyote a Barranca Bermeja, descarguémosla y hagamos uso de ella, es totalmente gratis. Las opciones son claras, desde diligencias bancarias hasta solicitudes de restaurantes o heladerías y hasta la opción de compras que pueden ser de cualquier tipo. Consiste en descargarla por Play Store, mensajería Telecoyote, nos registramos y desde su celular, su móvil, puede pedir los domicilios que usted necesite, sean consignaciones, sean encomiendas, sean giros, sean pagos de recibo, sea una compra o sea un pedido en un restaurante. La buena noticia también es para restaurantes y heladerías, quienes de manera gratuita pueden integrar la lista de opciones de los clientes de la mensajería Telecoyote y dar a conocer las cartas de lo que ofrecen en su menú. Adicionalmente a los servicios que nosotros les estamos dando, brindando, también tenemos el nuevo servicio que es abrir la carta de los mejores restaurantes de Barranca Bermeja y automáticamente hacer una compra donde usted va diciendo qué desea, si desea uno, dos, tres almuerzos, arroces chinos, pollos, lo que usted necesite y lo va anexando a un carrito, ese carrito le va dando el valor de su pedido. Innovación desde la tecnología, sin recargos ni demoras y además con la opción de pagar por datáfono. Únicos en la ciudad con estos servicios, Telecoyote innova para beneficio de sus usuarios.